Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Alien Isolation. Aquí estamos en la zona de la Torre Residencial Solomons, cerca de la oficina del Mariscal, pero veis que estamos justo al otro lado. Y estamos ahora mismo cobijaos porque hay una música infernal. ¿Veis? Hay una música ahí de peligro maravillosa. Pero antes de meter las manos en la arena, como siempre, dejadme que os dé la bienvenida a este humilde canal, que os agradezca muchísimo que paséis por aquí y sobre todo que reservéis un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Como os decía, estamos en la Torre Residencial Solomons, estamos en el vestíbulo, porque tenemos que volver a la oficina del Mariscal. Estamos ahora mismo con el objetivo de buscar la forma de volver a la oficina del Mariscal. La criatura ha quedado atrapada fuera de Sebastopol en los laboratorios del proyecto KG 348, que fueron expulsados. Encuentra el resto del equipo y habla con Weitz. Y además fue Weitz el que provocó esa separación del laboratorio, incluso con nosotros dentro. Así que tenemos que ir a hablar con él, de todas, todas. Y para eso lo que vamos a hacer es salir por aquí. Artista. Artista. No sé quién es. Hostia, los sintéticos la están liando gorda, ¿eh? La están liando muy gorda. Agánchate. Coño. Hostia. Hostia. Vale, parece que... Quieto. ¿Quién es este? ¿Qué pasa? Muy bien. No, que no me deja coger nada. Por aquí no puedo tirar. Pues nada, oye, no quiere. Oye, uno ya a lo lejos. Su... No. Sí. ¿Aquí está el tío aquí? ¿Aquí está el tío abajo? Vale, esto va a estar cerrado. Eso está por aquí debajo. ¿Aquí está el tío? ¿Juntos por el mañana? ¿Cómo coño abajo? ¿Aquí está el tío? Aquí quizá te haya que hacer algo. ¿Aquí está el tío abajo? ¿Aquí está el tío? Tío, ¿por dónde paso? ¿Aquí está el tío abajo? ¿Aquí está el tío abajo? ¿Tú? No A ver. Vale, pero lo tengo cerrado. Vamos a grabar, ya que estamos aquí. ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! Por aquí no. ¡Ah, coño! Dos por el mañana. Vamos a ver. Entonces, si me arrimo la puerta, teóricamente se abre. ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! Tengo que esperar a que venga el pollo este, ¿o cómo va? Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. a ver tú venga venga, vente, 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 vente la torre residencial Solomons contiene todas las instalaciones y comodidades propias de su hogar la galería Solomons, nuestro centro comercial satisface las necesidades de los visitantes a la estación además de las de la población residente en Sebastopol, los agentes de la oficina del mariscal se encargan de garantizar la seguridad las 24 horas del día por último, las suites Yosayasí, nombradas en honor al juntador de Sixon Corporation albergan a los trabajadores que viven en Sebastopol y sus familias también hacen la venta ejecutivas para comerciantes en viaje de negocios vale, entonces me tengo que esconder de aquel que teóricamente vendrá y me abrirá la puerta ¿no? venga, va vamos a cambiar la pila vamos a aprovechar para ¿qué? vamos a hacer una bomba de humo aquello de hacerlo todo vamos ¡épala! Wait, por el amor de Dios Apolo ha dejado libres a los androides atacan lo primero que ven no sé qué diablos está pasando no están respondiendo a los casos de traspaso es como si estuvieran cazando ¿a quién? a todo el mundo ¿qué quieres decir? espera a ver qué hay aquí no podemos pasar vale, o sea que ahora el problema son los androides vale vamos para allá escondite más vale, no vale, vale A la galería superior, oficina del Mariscal. A ver, pasamos de ir a la galería superior, ¿no? A ver, pasamos de ir a la galería superior. Claro, el nivel de alerta a omega. Claro, el nivel de alerta a omega. A la izquierda, ¿no? Ahí está. Vale. Esto del suelo... ¿Para qué? Un poco acojonadillo, ¿eh? lo veis, ¿no? vale, es por ahí pero vamos a ver si aquí encontramos algo que merezca la pena, no vale, vamos bien vamos bien, vamos bien puede confiar en nuestros androides amigos, siempre cerca listos para ayudarte, trabajando para usted nuestros científicos están diseñados con la tendencia de pensé ni simulaciones emocionales ni características vitales y yo soy un trabajo para usted ¿qué te pasó, hermano? uff, la porra maravillosa, ¿eh? para estos digo, para no malgastar para no malgastar balas y hacer mucho ruido vale, esto wait, hay unas puertas de seguridad bloqueándome el camino ¿puedes abrirlas? wait cabrones, cabrones asesinos dejadlos en paz detenéos solo debería estar aquí si está a tu vientre ¿puedes abrirlas? no hostia, waits wait wait, wait busca una ruta alternativa pues tiene que ser una de estas puertas una ruta alternativa me cago en la puta ¿qué ruta alternativa? ¿qué ruta alternativa? la única ruta alternativa es esa puerta principal restablecer la corriente pues tendrá que ser por arriba pues porque esta tampoco va a abrir esta no va a abrir porque está en rojo claro vale, yo creo que tenemos que ir por arriba en el momento no hay movimiento vamos a hacer una mina pen también utilizarla contra ellos y darles la man salva bomba casera bomba casera bomba casera vale vamos con la porra a ver porque estos son también bastante cabrones ¿eh? además hasta que no se mueven claro hasta que no se mueven el detector no pita vale vamos a ir por aquí despacín vamos a coger el mapa tenemos que viaj con nosotros a mil y un lugar viaj con nosotros a mil y un lugar sigsor juntos por el mañana ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? estoy arriba a terminar especial la galería superior estamos en la galería superior pero es en la parte de abajo entonces ¿cómo coño salgo yo de aquí? esto no anda keep out keep out y ahora estamos aquí hostia, qué tensión macho qué tensión no 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 hay que hacer por aquí grabar grabar, grabar, grabar grabar, por favor sí ahí ¿qué coño es esto? ¿qué coño es esto? Link socorro ¿hey, sigues ahí? ¿por qué no fuimos lo suficientemente listos para quedarnos en la anisidora? me encerraron en un laboratorio en la torre Sistek por amor de Dios, ven a buscarme los ascensores no funcionan y hay cuerpos por todas partes puedo oírlo tras las paredes oh, joder perdón horror ¿no? james te dejo esto para cuando despiertes sé que no tienes la cabeza para nada después de que esa cosa saliera de Foster pero tienes que dejar de joderlo todo de esta manera te pillaste un ciego increíble ni te fuiste de la lengua con la gente que dormía en el centro comercial no veas la cara que se despuso tuve que sacarte de allí no podemos volver por allí la gente no puede saber que estamos relacionados con Marlow y la anisidora volveré cuando se te haya pasado claro no se puede pillar un pedo, chaval no se puede pillar un pedo porque pasa lo que pasa vale, esto al principio lo tengo prácticamente a tope voy con la porra siempre se reconoce a un androide amigo el androide amigo que no ubicamos en Sison es sometido a miles de controles de seguridad antes de ser activado lo hacemos porque empecemos que con esto tenemos máquinas sonras en Sison dos por el mañana hay un huevo de suministros, eh la verdad que no nos podemos quejar con los suministros guardamos de nuevo esta puerta está cerrada con lo cual tenemos que ir por esta aquí no hay nada aquí no hay nada aquí no hay nada podemos poder decir o esa es una o tan las o at o o o Gracias por ver el video. 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 ¿Por dónde subimos, tío? Aquí está la escalera. Vale. Vale, despacio, ¿eh? Tranquilidad absoluta. Que no hay problema ninguno. Aquí tenemos un... Vamos a tirar por aquí. Por aquí en principio yo creo que no hay nadie, pero... Vamos a echar un vistazo. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Por qué? No. 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 Quizá podamos pasar por aquí. ¿A dónde me lleva esto? Esto me lleva aquí. Semana, error... White Sacky Lingard. Acabo de examinar a un paciente con... Bueno, nunca he visto nada semejante. Es una especie de parásito desconocido. Comprobé el nombre que me dieron y resulta que no hay nadie inscrito con ese nombre en Sebastopol. Creo que subió a bordo recientemente. ¿Alguna idea de qué está pasando? No tengo ni idea de qué estaban haciendo. Joder, estos hombres. Pero deberían haberse dado cuenta durante la cuarentena. Sabe Dios qué más han dejado entrar. La paciente y su capitán me están esperando en la sala de reconocimiento. Ven aquí ahora mismo. Tenemos aquí para grabar. ¡Uf! Mira la que liaron aquí, chaval. Guardamos. Guardamos, guardamos. ¡Uf! Buenísima. Buenísima. Y ahora... Vale, esto está cerrado. Vale, esto está cerrado. Aquí donde entrábamos... Aquí nada, nenos. Aquí nada de nada. Bueno, pues... Nada, está todo operativo. Está todo bien. Yo creo que vamos a tener que irnos para adelante, pero bueno. ¿Algún muerto más por aquí? Eh... no. A ver... Esta terminal no la había visto. Primera trampa inutilizada. Waits, nos hemos quedado sin una trampa. La criatura ha hecho explotar los explosivos de la torre residencial y dicen que los muelles del terminal espacial han sufrido daños. Creo que no lo hemos hecho nada. Algo pasa en San Cristóbal. O sea, que puede que haya vuelto. Busca un camino al tránsito de la torre Scimed. Espero por Dios que los sensores de la recepción de enfermería sigan activos. Contrapartida. Formularios de arrestos. Celda 2. Marlow Henry. Delito número. Estado de encarcelamiento indefinido. Celda 1. Mike Tanaka. Delito número 342. Embraguez y desorden público. Estado de durmiendo en la zenda. Liberado con una advertencia. Celda número 3. Robert Webster. Delito número 343. Incidente doméstico. Estado de liberado por un fallo en la seguridad de la estación. Espera, espera. ¿Sistemas? ¿Tiene algo Sistemas? No. Vale. Nos salimos de aquí. y nos vamos. Ya podemos guardar. Vamos a guardar para no perder esto. Como os decía, da igual las veces que grabemos. Coño, Ricardo. Ricardo. ¡Rip! 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 Están todos muertos. Los androides los han asesinado. ¿Por qué? ¿Por qué coño? No lo sé. Creo que Samuels sí lo sabe. ¿Samuels? ¿Por qué? Wates lo mandó a que accediera a Apolo. Tengo que encontrarlo. ¿Has visto a Taylor o a Marlow? No. No. No están aquí. Vale. ¿Ricardo? Ricardo. Ricardo. Si voy a por Samuels, ¿te encargas tú de este lugar? Necesito que me tengas informada. Yo aquí no me quedo ni loco. Ricardo. Necesito que lo hagas. ¿Puedes controlar la situación y cubrirme las espaldas? Ricardo. Sí. Claro. Por supuesto. Quédate aquí. Cierra esas malditas puertas y no dejes que entre nadie. Ve guiándome. Volveré a por ti. Encuentra a Samuel en Six Song Synthetic. No me cuela.